Bienvenidos a 200 años de mujeres pioneras. Seguimos homenajeando a todas las mujeres que durante estos 200 años han hecho historia en Colombia. Descubra la historia de Raquel Hércole, bailarina, actriz y pionera por haber participado en la primera telenovela en Colombia. Bueno, tuve esa gran satisfacción de hacer las cosas lo mejor que yo podía y dar mi corazón y entregar mi corazón en cada producción. 200 años de mujeres pioneras. Desde casa, viernes 20 de noviembre, 8 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. ¡Gracias!